Y nunca, sin importar las circunstancias, nunca te dejaré de amar. Gracias, mi hija. Te amo. Yo, María, me entrego a ti, Ramón, este día para compartir toda mi vida a tu lado. Prometo ser una esposa fiel y apoyarte en tus esperanzas, sueños y metas. Y estar siempre a tu lado para cuando sientas que no puedes levantarte. Cuando estés triste, sé tu sonrisa y para cuando sonrías, celebrar contigo tus gozos, pues también serán hijos. Yo tengo que decirle que ya, no, yo tengo que volver a ti, no. Ay, pero qué emocionante. Bueno, ya viste, lo lograste el efecto. Ay, pero qué emocionante. Que desde este instante, les pasaré la torcha a mi hija. Apenas lo vertamos. Apenas lo vertamos. Apenas lo vertamos. Damos primero las gracias por estar aquí todos apoyando a Mariel en esta etapa tan bonita importante de su vida y brindamos por la felicidad en su matrimonio. ¡Salud! ¡Claro! Esto es lo que está pasando. Y es que no pensé que aquel domingo en la mañana 17 de febrero del año 2008 Cuando acepté ser tu novia te convertirías en el hombre tal cual lo soñaba Y es que está lleno de grandes virtudes Que cada día me afirman que eres el hombre que soñé Amo la forma en la que me miras Cómo me expresa tu amor, tus abrazos Ese te amo cada mañana Tu entrega incondicional a mí Y es que te amo Y es que amo todo de ti Y ya gané un hermano más Y les deseo todo lo mejor del mundo Que esta unión sea para siempre Como nos dijeron en la iglesia Que su amor siempre brille Y su relación se base en el respeto En la comprensión Y les deseo todas las bendiciones del mundo Salud Mariel Gracias por amar a mi amor Por dedicarle tu tiempo en todos estos años Nuestra familia está muy agradecida contigo y tu familia Por todo el amor que tú le has dado Quiéranse mucho Y ámense mucho Bendiciones Ain't nobody in the world But you And I All of the girls You're my one and only girl Ain't nobody in the world